¿Por qué este video tiene como título 3 puntos suspensivos y una miniatura que dice el final? ¿Sabes por qué? Porque te quiero decir una cosa muy importante Una cosa que va a cambiar el rumbo del canal Una cosa que sinceramente va a ser un antes y un después Y dice así Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy jugando Fortnite Solo, ¿en serio? ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente clic aquí abajo Y usa el código recargado777 Ah cabrón, me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor Al final, todo estará bien Y si no lo está Es que aún no hemos llegado al final Y pues bueno Entonces, ¿por eso Andrea pusiste el título de este video? Sí Para que tú vengas a verlo Pero ya, a ver Hablar en serio en este video Voy a darles ya en verdad No ya en verdad Darles un final a un tipo de personas en mi canal Últimamente en mi canal Lo han recurrido O como se dice Lo han frecuentado Muchas personas de todo el mundo De países que yo no me lo esperaba Y la verdad es que hasta a veces he pensado que Me va a caer una bomba atómica algún día de estos O algo así Pero sinceramente A todos ustedes que me han estado viendo En el transcurso de este año y medio Que llevo subiendo videos a este canal Les doy las gracias a todos ustedes Porque en verdad Gracias a ustedes estoy aquí Gracias a que ustedes Utilizan mi código de creador Recargado777 Es que esto es posible ¿De qué estoy hablando? Hace un par de semanas Creo que fue el día 25 o 26 de diciembre Comencé un sorteo en el canal Un sorteo en el cual Muchos han criticado Gente que no me conoce Empezó a criticar sobre mi sorteo Diciéndome Que engaño a la gente E inclusive Tachándome de estafador Por decir Que mis sorteos Son falsos Entonces En este video Quiero darles un final A este tipo de personas Que piensan Que mis sorteos son falsos Algunas personas A todos ustedes Ya sean personas Que no tienen un centavo O personas Que tienen mucho dinero Porque obviamente Es así un sorteo Un sorteo es totalmente Random Aleatorio Puedes regresarles De alguna manera u otra Todo lo que ustedes Han hecho por mi Con tan solo Estar suscrito a mi canal Y ver mis videos Ya me apoyan muchísimo Pero Si Utilizan mi código Me apoyan muchísimo más En verdad Entonces En este video Ahora si Voy a dar A los 15 ganadores Ender ¿Por qué 15? ¿Por qué no 20? Dijiste que si llegábamos A las 22 mil personas Que estuvieron utilizando Tu código de creador Ibas a regalar 20 premios ¿Verdad? Si Pero No llegamos Llegamos a las 21 mil y pico Ahí ahora mismo Estarás viendo la cantidad Entonces No te miento No llegamos Pero Voy a cumplir mi palabra 15 regalos Ahora Para los que se van enterando De este sorteo ¿Qué pedo con esto? Resulta ser Con que Yo el día 25 27 de diciembre Prometí Que el día 6 de enero Iba a regalar Un premio Bastante tocho Sin embargo Yo el día 6 de enero Me encontraba Bastante mal De hecho también El día 5 Me encontraba bastante mal Era como que En verdad No tenía ganas De levantarme de cama Era como que Inclusive Intenté dormir A eso de las 10 de la noche Y no podía En verdad Y me quedé despierto Como hasta las 3 y media De la mañana Y a las 7 De la mañana Se me quitó el sueño Y me desperté Y peor aún Como tenía un dolor De cabeza tremendo Y no tenía ganas de nada Me quedé ahí Acostado durante Horas y horas A ver si podía dormir Al final lo pude No sé que me está pasando La verdad Pero esperemos Pronto se solucione Y si no se soluciona Pues es que aún No he llegado al final Hasta enero Y ahorita Voy a llenarme petanteo Y ahí fue como Llegó al final No pero en verdad Esperemos pronto se solucione Ahora sí Voy a dar A los ganadores Y les voy a empezar A contactar Para Pues Entregarles Sus premios Mucha suerte a todos Aún no Escojo los ganadores Así que el siguiente clip Que van a ver a continuación Es donde ya los escogí Mucha suerte a todos Y que pues En verdad Sigan participando Y si no ganas Pues no te preocupes Seguiré haciendo más sorteos Más adelante Ya saben que llevo haciendo esto Desde hace como dos meses Y todos mis sorteos Son totalmente reales Bueno chicos Ya Acabo de escoger A los 15 ganadores Del sorteo Para los que todavía no se enteran Que estoy sorteando Paquetes de leyendas polares Y si ya lo tienes Ok Pues picos mintis Sabes O Cualquiera de los dos Que tú quieras Si tú dices Eh a mi me convence Más el pico minti Y no quiero el paquete De leyendas polares Pues también te lo voy a regalar Si tú quieres el pico minti ¿Verdad? Ah Quiero decirte una cosita más Eh Si no ganaste Te digo No digas que estos sorteos Son falsos Porque no es así Yo Me encargaré Ahora mismo A cada uno de los ganadores Enviarle Un mensaje privado Para ponerme en contacto Con ellos Y ustedes verán Que en los próximos días Comenzarán A visualizar Uno que otro Una que otra publicación En mi twitter Donde yo les voy a dar retweet De gente De los ganadores Que En verdad Están viendo Que Ender Si cumpliste Gracias por el premio Y bla 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 La verdad Yo voy a encargarme De darle retweet A todas esas personas Que publiquen las imágenes Para que vean Que yo si cumplo Y que yo no mando Con mamadas En pocas palabras Ok Entonces Mucha suerte a todos Ahí van los tambores Con mis dedos Y vamos a ver Y los ganadores son Ahí está Primero Primero Número Uno ZZZZ Crono Ulises H No se que Galaxia 2G Bueno Si para que digo Todos los nombres Aquí están todos Si tu ganaste Ok Y tu nombre aparece aquí Te va a llegar Una notificación Aquí a twitter De que Ender está etiquetado En un tweet O algo así Y pues yo te voy a mandar Mensaje Ok Yo te voy a mandar Mensaje Con un mensaje Pues personalizado Vamos a ver Que cual Cual va a ser El mensaje Pues bueno Ya tengo el mensaje Ahora si vamos a darle A twittear Mucha suerte a todos En verdad Y vamos a empezar A abrir perfil Por perfil Y voy a mandarle Un mensaje Y ya está Sabes Así a cada uno Cual va a ser el mensaje Te lo pongo así de fácil Mira El mensaje Perfectamente podría ser esto Ahí lo tenemos Hola bro Felicidades Eres uno de los 15 ganadores De sorteo El pack de leyendas Bla 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 Y esto Se lo voy a enviar A las 15 personas A la cual ganaron Déjenme Se los envío A todos Bueno chicos Ya les envíe El mensaje A cada uno De estas personas Ok Ya fui Les envíe un mensaje A cada uno Y ahora voy a publicar esto Listo Se supone que todos los ganadores Acaban de recibir un mensaje Mío Es necesario que contesten Para poder entregarle su premio Muchas gracias A todos Por participar Y recuerden Que si no ganaron Son Jotos Digo No se preocupen Sigan utilizando el código Recreado77 Para Que puedan seguir Participando en más sorteos Obviamente ¿Verdad? A ver Para Para que puedan Seguir participando En más sorteos Los quiero Muchísimo Y finalmente Y finalmente Código Recargado 777 Ahí está El mejor Código de todos Tuitear Y ahora sí chicos Con esto Les voy a tapar la boca Les voy a decir Adiós a esas personas Que Pues Han estado diciendo Que mis sorteos son falsos Que estafo Y que la fregada Y que no sé qué Un poco a poco A medida que avancen los días Van a ir ustedes viendo Como los ganadores Van a empezar a publicar Imágenes De que en efecto Les he entregado Su premio Y yo les voy a dar Retweet Por eso es muy importante Que para que ustedes puedan Seguir con todo este proceso De entregar los premios Todo eso Ustedes Simplemente Me sigan en mi twitter Ok Me siguen en mi twitter Y si quieren Hasta que activen La campanita de twitter Para que me notifique De todo Y así puedan saber Que en verdad Cumplo Todas mis promesas Un saludito Los quiero mucho Tenga bonito día Tarde noche Lo que sea Y nos vemos Hasta el siguiente videito De que Les gustaría Que fuera el próximo sorteo Coméntalo Acá abajo En los comentarios De este video Y ya lo veremos Veré Que día Hacer el próximo sorteo Pero pues Ustedes Coméntenme De que les gustaría Que fuera el siguiente Nos vemos Hasta el siguiente video A lo mejor Hasta puede ser De padres de batalla De la otra temporada Puede ser Quien sabe